Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio, perdón, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en Cozy Grove, un coqueto, ¿vale? El simulador de vida en 2D, que me recuerda mucho, es como una mezcla entre Animal Crossing, con Stardew Valley, con Don't Starve, ¿vale? O sea, me recuerda mucho a un poquito de los tres, bebe un poquito de cada uno, es precioso, ¿vale? Tiene un apartado artístico maravilloso, es muy relajante para toda la familia, yo creo que os va a encantar, ¿vale? Yo creo que os va a gustar mucho. Vamos a darle cañita, vamos a probarlo, acaba de salir hace muy poquitos días, os lo dejaré enlace, como siempre, en la descripción, su enlace a Steam, por si queréis añadirlo a deseados o por si lo queréis comprar, ¿vale? Me recuerda un poquito a Don't Starve, en el tema del apartado artístico, no sé por qué, y también a Animal Crossing, un poquito también de Stardew Valley, un poquito de aquí y de allá, ¿vale? Es precioso. Te damos la bienvenida a los Scouts Spectrales, ¿se podrás jugar con mando? Antes de comenzar tu primera aventura solitario, arreglate un poco. Vale, el personaje, ¿no? Esta cara me gusta. Bueno, blanquita. Más blanquita. Los ojos. Azulitos. Y el pelo negro. Ay, este es muy bonito, ¿eh? Este pelo es muy, muy coqueto. ¿Quién te hace estas trenzas? Jamás lo sabremos. ¡Qué coqueta! Tu nueva aventura está a punto de comenzar. Abres la carta que llevas en tu barca. Dice, Scout Spectral, te doy la bienvenida a Cozy Grove. ¿Cozy Grove cómo podría ser? ¿Costa Encantada? No, ¿no? En la isla no tendrás electricidad, agua corriente ni demás servicios públicos. Así controla tus provisiones. Los guardias forestales no suelen ir a la isla, así que tendrás que apañártelas por tu cuenta. Por cierto, estoy grabando, ¿tengo audio? Correcto. Acuérdate de que otros campistas han informado de avistamientos de osos en la zona. Mucho cuidado. Disfruta y no dejes que se apague la llama. Servicio Scout. Lema de los Scouts Spectrales. Las almas perdidas también merecen amor. Ok, y aquí nos sueltan, ¿no? Sin más. Bueno, un poquito de conocimiento. No tengo ningún tipo de habilidad. ¡Cof, cof, cof! Ah, está tosiendo, no es cof, cof, cof. ¿Cuántos años tienen estos trocos, Scout? Saben, a siglo XVI, por lo menos. Bueno, ¿a dónde me has traído esta vez? ¡Ay! No se ve que hay que elegir algo. ¿De dónde os has dicho? Según el manual, solo hay un lugar así. Cozy Grove. Detecto docenas de espíritus heridos e inquietos. Necesitan ayuda desesperadamente, aunque no son conscientes de ello. Este no me parece el sitio más indicado para que los Scouts Spectrales menos experimentados pasen su primera excursión en solitario. Pero bueno, si te han enviado aquí, será porque saben que estás a la altura. ¿Todo listo para descubrir los secretos que se ocultan entre las sombras? ¿Pero que sí? ¿Si te digo que no? Vale. Esa es la actitud. Veo al fantasma de una guarda forestal a la entrada del bosque. Lleva esperando mucho, pero que mucho tiempo. No tengas miedo, Scout. Te voy a presentarte. Al fin y al cabo, estás aquí para ayudar. Vale, entiendo... ...que se trata de ir ayudando como puedas a la gente, ¿no? Bueno, a los espíritus. ¿Puedo utilizar la tienda campaña? No lo sé. Puedes pescar, creo que puedes sembrar también. ¡Oh! Anda, un campista. Ya vuelvo a tener visiones. Creo que he cargado el té demasiado esta mañana. Bueno, eso sí eres un ser vivo, porque lo eres, ¿no? Tío, es que te juro que cuando pasas, te ponen rápido la contestación. No me da tiempo. Genial, esto es lo más interesante que me ha pasado desde que salieron del cascarón los gorriones bebé. Te doy la bienvenida a la zona de acampada de Cozy Grove. Yo soy Charlotte, guarda forestal y tu fantasma de confianza. Si necesitas cualquier cosa, yo soy tu osa. Oye, tu uniforme me resulta familiar. ¡Hala! Pero si eres un scout espectral. Eso cambia bastante el pronóstico. Después de la calma siempre viene la tormenta, como se suele decir. Vale, uf. Es que debería salir el texto y luego ponerte, ¿sabes? La pregunta, para evitar que te pase esto. Exacto. Escabo de 100%. ¿Algún problema? Me he entrenado para aliviar todas tus penas de fantasma. ¿Qué tienes en control, los scoutes? Ya, eso suena totalmente a propaganda de los scout espectrales. No es la primera vez que viene un scout espectral a esta isla. Hace muchos años, un ambicioso joven invocó un fuego en este lugar con la esperanza de conseguir su última insignia. Mira, si me ponen la hora y todo. 21.51, 9 de abril. ¡Hostias! Te ponen la hora y todo. Me acaban de dejar un poco... Descolocado, ¿eh? Con el tema de la hora. A repetir la historia, ¿no? Es un poquito Animal Crossing, ¿no? La fuente de letra, los personajes, el tema de la hora que es en tiempo real. Uh, me ha dejado un poquito descolocado esto, ¿eh? Va a ser un poco Animal Crossing. Más Animal Crossing que los demás. Pero nada, salió como esperaba. Bueno, no tenéis en ti remover el pasado, ¿verdad? Ahora estás tú aquí y ella no está. Si te vas a quedar a pasar la noche, recuerda la regla básica de sobrevivencia de la naturaleza. Hay que mantener el calor. Por aquí cerca tiene que haber un tronco de madera. Encuéntralo y échalo al fuego. Así tendremos un ambiente un poco más acogedor. Vale, esta es la misión, ¿no? Has desbloqueado uno de los recuerdos de Charlotte y nojosa. Mira, ahí está. ¿Qué quieres hacer? Aquí tienes un tronco. ¿Ahora qué hago? Vale. ¡Puma! Esto es un tronco espectral. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo ha dado un fantasma. De debajo de un árbol. De un lado saco un uniforme de guarda forestal. La saco un uniforme de guarda forestal. Ya veo. Bueno, en primer lugar, gracias. Está riquísimo. Pero la existencia de troncos espectrales confirió mis sospechas. La presencia fantasmal de Cosigrove es muy intensa. Hay muchas almas perdidas que necesitan tu ayuda. No podrán descansar hasta que alguien los ayude a resolver los asuntos pendientes de sus vidas anteriores. Si ha pasado mucho tiempo desde su muerte, puede que ni siquiera recuerden quiénes son o cómo sucedió. El tronco espectral ha prendido ya del todo. Mi luz es ahora más fuerte. La isla sigue despertándose poco a poco y sus rincones perdidos empiezan a ser recordados. Veo a alguien nuevo. Un carpintero capaz de fabricar cosas muy útiles. Ya se apagó. Anda, que fue una tonta bonita. Aunque es un poco pequeña todavía, ¿no? Busca más troncos espectrales. Que a esta isla no le vendría mal un poco más de calor. Un buen fuego suele producirá a los campistas cierta sensación de nostalgia. Una no insignia. Piromanía. La historia ha avanzado. Y se expande el pueblo. O sea, la isla. ¡Qué guay! Monedillas. Cosigrove. Mira, hay más gente. La música es preciosa, ¿eh? Por ahí no hay nada. Vamos a hablar con ellos. ¡Ey, los esqueletillos esos! ¡Ey, que no puedo hablar con ellos! ¡Desaparecen! ¡Ah, hay uno que era aquí! A ver. Esta es la osa, ¿no? ¿Llevo unas gafas de buceo? ¡Ah, sí que puedes verme! ¡Ah, este es otro! Jeremy Reynoso. Lo siento mucho. Pensaba que era invisible. Otra vez. Es muy... Porque muy amable conmigo. Más de lo que me merezco, eso es seguro. Hasta que no descubra por qué estoy aquí atrapado. Me temo que seguiré atormentando a los dos. Aunque a lo mejor por recompensártelo. Con pimanitas. No es por presumir, pero para ser un fantasma soy bastante habilidoso. Tráeme tres ramas, ¿vale? Te lo prometo, valdrá la pena. ¿Vale? ¿Dónde las consigo? Ah, mira. ¿Puedo recoger esto? No. Ha recibido rama. Vale, por ahora va todo un poco a piloto automático, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo realmente nada. Estoy recolectando lo que me piden, haciendo lo que me piden. Y poquito más. A ver las ramitas, ¿dónde están? ¿Puedo correr? Hay un poste, ¿eh? Con una calavera. Da un poco de miedo. Vale, ramita. Falta una, ¿eh? Ahí hay otra. ¿Ha vuelto a la vida? Pues estaba pensando... Esta isla está repleta de fantasmas. Cuánto me alegro de que hayas venido a ayudarnos. Parece que ha vuelto a la vida, ¿no? Eh, hay una moneda aquí. ¿Dónde está? ¡Pilum! ¡Qué lindo! Vale, ahí lo tienes. Mira qué palos. Un doblez por aquí, un hueco por allá. Listo, ya tienes tu pala. No es mi mejor creación. Las pesinas se me resbalaban por el tronco. Pero te hace el apaño para que acabaran los montículos de tierra que hay por la isla. Espíritus, ¿lo habéis visto? He ayudado a este pobre scout. Me he liberado de mi maldición. Sigo aquí, ¿verdad? Jope, jope, lindos. No tengo formas con una pala de vilucha, ¿no? Pues claro que no. Pero no te preocupes, tengo muchas ideas en mente para tus herramientas. Te ayudaré en todo lo posible para que disfrutes al máximo de tu estancia en Cosic Grove. Espero que la pala funcione. Toma, un troco espectral. Vale, a medida que vas ayudando a los espíritus. La historia ha avanzado. A medida que les vas ayudando, vas recobrando vida, ¿no? El lugar. Se va llenando de vida. Vale, ¿dónde hay montículos de esos? Aquí hay un tronco. Aquí no puedo. ¿Cómo uso las cosas? Vale, durabilidad 35-35. Para excavar, no se debe confundir con una pala de helado. Excava montículos de tierra en busca de tubérculos. Este es un botón que tiene algo misterioso. Dale esto a Flamby para ampliar la isla. A ver. Utiliza la pala para cavar en montículos de tierra. ¿Y cómo lo hago? Ah, vale. ¡Dinerito! ¿Ha perdido durabilidad? Vale, tráeme troncos. Esto es la misión. 34-35. Vale, se va dañando. Eh, aquí hay montículo. Vale, ya empiezo a tener un poquito más de libertad, ¿no? Por lo que veo. Espérate, pone algo. Pone un mensaje. En cuanto acabo. ¿Qué pone? ¡Ojo! ¿Qué es eso? Batata. Cualquier cosa que pueda hacer una patata. La batata lo hace mejor. Vale, la batata. ¿Qué quieres hacer? Aquí tienes un tronco. Buen trabajo. Mi luz brilla ahora con más intensidad. Veo. Ay, me paso los textos muy rápido. El señor Keith ha visto a nuestra hoguera y ha montado su tienda. Vaya, parece que se siente como en casa. Espera. Todavía más. Retecto una silueta extraña como Lora sale enfrente del mar. Con su llegada otra cosa se ha desvanecido. Algo importante. Ay, madre. Será mejor que lo veas con tus propios ojos. Alcanzar al nivel 3. Logro es bloqueado, principiante. ¿Hacia dónde? Mira, los montículos van surgiendo solos. ¿Lo veis? Lo que me la voy a acabar cargando la pala, eh. Mira las fantasmillas esas. Qué bonitos son. Ah, se ha ampliado por aquí, ¿no? Por aquí. Huyen de mí. Desaparecen. Qué bonito, ¿eh? Este juego. Capitán Bill Weather Gavioso. Cuando estaba vivo, el mar era mi dueño. Mi vida consistía en ir y venir de Cozy Grove en mi barco. La gente me decía que no era normal, que los osos no están hechos para el océano. Pero yo no les hacía ni caso. Un recuerdo, ¿no? Y transformación. Echa la ancla, joven. ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie? Me has pillado recitando un soliloque sobre mis orígenes. Soy el capitán Bill Weather Gavioso. Aunque ahora me llaman el oso gaviota. Un placer conocerte. ¿Eres un oso o una gaviota? Un poco de ambos. Será un oso gaviota que es un poco raro. Mis dos mitades tienen pocas cosas en común. Lo único que sí comparten es la pasión por el pescado. Hablando de pescado, ¿tienes hambre, grumete? Consígueme una caña de pescar y te enseñaré el menú del día. ¿Cómo le consigo una caña de pescar? Osos amorosos, principiante. A ver. Puedes comprarlo en la tienda del señor Kit. Ah, claro. Le tengo que reunir dinero para poder comprar la cañita de pescar, ¿no? Es que abajo sale algo. Tirar objeto, correr... ¡Ah, puedo correr! Vale. Ah, puedo correr. ¿Qué quieres? ¿Me puedes echar una mano con una cosa? A veces puedes encontrar cosas en esta isla con solo mantener los ojos bien abiertos. Pero otras veces tienes que mancharte las manos. ¿Te has fijado en los montones de hojas que hay por ahí? Cuando encuentres uno, prueba a rebuscar entre ellas. Te sorprenderían las cosas que puedes llegar a encontrar. Justo el otro día me pareció ver un libro viejo asomándose entre las hojas. Creo que se me cayó cerca de una estantería de suministros. Debajo de un montón de hojas. ¿Dónde hay un montón de hojas? Roca. Parece que esta roca podría contener algún mineral valioso. ¿Cosechar? ¿Pone? Ah, vale. Con la herramienta adecuada. ¿Dónde está el montículo de hojas ese? ¿Cómo lo reconozco? ¿Esto? No. ¿Y esto qué es? Te compro tus cosas. Ah, sí, señor kit. He hecho muchas otras nuevas mercancías. Mira esto. Comprar por 20 monedas antiguas. Vale. Eh, habemos pala. Ah, mira, aquí está. Un champiñón. Y una ramita. Aquí hay más. Un tablón. Eh, ¿cómo lo puedo...? Aquí. Pero... Quiero pasarlo para la derecha. ¿Cómo lo hago? Es que no sé cómo guardar las cosas. Bueno, no importa. Vale, ¿esto qué es? Equipar, soltar, dividir. También conocido como cremini. Champiñón común. ¿Y esto? Madera... Madera dura. Una madera más dura y difícil de trabajar. Mantén RT, apunta con L y suelta con... ¿Cómo? Mantén RT. Apunta con L y suelta con RT. Ah, la caña, ¿no? Eso es para pescar. Dirección de manzana golden. Puedes comértela o ponérsela a alguien sobre la cabeza y atravesarla con una flecha. 300 monedas antiguas. Harina tostada de frutos secos. Ramas. Catálogo de mejoras de tienda. ¡10.000 monedas! Mesa auxiliar. Pájaro. Tulipán. Nogal. Ciruelos. Vale, o sea que sí que vas a poder plantar y demás, ¿no? Tiene toda la pinta. Pues ya tengo la... Ya tengo la caña. ¡Hola, grumete! Seré más que suficiente. Bueno, ¿a qué esperas? Si de verdad quieres preparar una comida en condiciones, tendrás que sacarla directamente del mar. Coge la caña y pesca un buen ejemplar. Una historia avanzada. Tengo que buscar el libro. Vale, ¿cómo lo hago? A ver. ¿Y cómo pesco? Recoger sedal. ¿Lo he pillado? Lo he hecho fea, sí. ¿Qué es eso? Un ejemplar común. Lo que quiero saber es cómo quitarme las cosas. ¿Ves? Porque se las pone... No sé cómo ponerlas en el baúl, vamos. No sé cómo hacerlo. Veo que ya has estado probando la caña. Bueno, puedes darme el pez que ya tienes o pescar otro. Aquí te espero. Así que sí te lo doy. Vaya, has pescado un buen ejemplar. Que aproveche. Creo que vamos a tener tiempo de esa hora para irnos de pesca. Ahora que a tu barco se lo ha llevado a la corriente. ¿Qué? ¿Mi barco qué? Un nudo flojo y una corriente caprichosa y tu barco se marchará sin pensar hacia los brazos de Neptuno. Pero tú no tienes la culpa. Esta isla es una vorágine de desventuras que se alimenta de la congoja de los fantasmas que viven en ella. Hasta que los espíritus nos encontramos en paz. No, hasta que los espíritus no encontramos la paz, nadie podrá abandonar la isla. Así que grumete. Aunque eres un scout con vida y yo soy un fantasma, tenemos algo en común. Los dos estamos atrapados en Cozy Grove. Porque si estás pensando en resolver los problemas de todos los fantasmas de un solo día, mejor ni lo intentes. Nuestros problemas no se van a resolver de la noche a la mañana. Ahora nosotros somos tus vecinos. ¡Eh! Me ha dado un... de eso. Qué bonito, ¿no? Dinerillo, dinerito, dinerito, dinerito. Míralos. Vale, ¿dónde puedo encontrar lo...? ¿Esto qué es? ¡Eh! Un momento. ¿Qué es eso? ¿Un coral? Caracol reina, rugoso. Sosteniendo la caracol en tu mano, meditas sobre cómo el poder es una mera construcción social. Véndela para conseguir monedas. ¿Y esto qué es? Esta gruta. ¿Dónde estará el libro del tipo este? Igual está... Debe estar por aquí. ¡Uh! Se equipan las cosas automáticamente. ¡Qué maravilla! Gracias. ¿Qué he cogido? Patata. Están deliciosas en cualquier receta, incluso en el pastel de patata de Allison. ¿Tú qué quieres? A ver. Quiero comprar, quiero vender, quiero ropa. ¡Uh! Puedes comprarte cositas. Mira qué bonita con las gafas. Quiero cambiar de look. Ah, vale. Quiero vender. Puedo venderte esto por 18 monedas. Venderlas, eh. ¿Qué más puedo venderte? Puedo venderte la patata por 20. La patata por 80. 150. 50. ¡Jisus Cristo! Oye, ¿dónde está tu libro? ¿Has probado de rebuscar entre los montones de hojas? ¿Has comprado tu registro de misiones en busca de pistas? O si ves que te atascas, venga a ver para que te dé indicaciones. Igual es al azar, ¿no? Algún montón me sale el libro. Guardar cosas en el almacén, 4 espacios libres, mira la colección de ropa, 29, mejorar la tienda. Quiero quemar algo. Quiero quemar algo. Ah, deshacerme de algún objeto, ¿no? Mejorar la tienda. ¿Llevas demasiadas cosas? Puedo mejorar tu tienda con 8 espacios de almacenamiento adicionales por 5.000 monedas antiguas. ¡Lol! No te lo puedes permitir. Busca navegante atormentado en la playa, o sea, lo hice. Ah, vale. El almacén aquí puedo guardar cositas. Esta es mi colección normal, ¿no? Voy a una de estas espectral. Vale. ¡Delicioso! Mmm, qué raro. Sigo teniendo hambre. Pero creo que un tronco espectral más será suficiente. Detecto que por lo menos dos troncos por ahí. Por lo menos dos troncos más por ahí. Puede que cerca, puede que lejos. Ah, vale. Llega un punto en el que tienes que darle X cantidad para que siga expandiendo, ¿no? Lo que tengo que buscar son... Esto. No, esto no. ¿Dónde estaban los montones de hojas? Este. ¡Eh, el libro! Lo encontré. Bueno, no estaba muy oculto realmente. Guiados de la naturaleza. ¡Hala! Es una antigua guía de la naturaleza para Scouts espectrales. Y mira, la sección de colección de recuerdos está intacta. Aquí es donde los Scouts registran sus avances al ayudar a los espíritus locales. Y en ese aspecto has empezado bien fuerte. Me quedo con este libro y así registro tus avances cuando ayudas a los espíritus de Cosigrove. ¿Quieres echar un vistazo ahora a la colección de recuerdos? Vale. Así se habla, aquí tienes. Vale. Una amable guarda forestal, protectora autoproclamada de Cosigrove. A ver. Ah, mira. El dibujo, ¿no? Ah, y te marca pues todo lo que llevas completado, ¿no? Dos de seis. Dos de seis, uno de dos. ¡Qué guay! ¡Toma! Madre espectral. La historia ha avanzado. ¡Qué guay! ¡Uh! Ahora esto tiene oro, mira. ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay frutos. Sidro, espera pacientemente a que crezcan las deliciosas frutas. Le gusta lámpara, decoración rústica, decoración enterradora. No le gusta decoración voliciosa, cosecha pequeña, excelente. ¿Qué es esto? Espérate un momento. Espérate un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que ya no puedo darle? ¿Se ha bugueado? Otra tronco. Ahí. Estaba quitándome algo. Ah, otra saludable dosis de energía espectral positiva. Lo estás haciendo muy bien, joven scout. Cuanto más ayudas a esos fantasmas, más cosas recordarán. Puede que al principio vaya un poco lenta la cosa, pero es que ganarte su confianza y comprensión lleva su tiempo. Ayudo a esos osos. Guíalos a través de sus recuerdos y tarde o temprano hallarán la paz. Ah, mi luz hace más fuerte. Baña rincones de la isla perdidos en el tiempo. Veo otra silueta, obsesionada con buscar y entregarles cosas perdidas a los demás. A todos menos a sí mismos. Supongo que tenéis algo en común. Categoría 4. Tú, me quedo rayado con el melocotonero este o lo que sea. Ya no me deja utilizarlo. Eh. ¿Me puedes echar una mano con una cosa? Nosotros no somos los únicos espíritus a los que les vendría bien tu ayuda. A veces llegan al bosque animales perdidos o necesitados. De hecho, creo que uno se ha colado en la tienda del señor Kit esta mañana. Parece un simple amuleto de un plácido pajarito. Pero si me lo traes, te mostraré su secreto. Ah, tengo que comprárselo, ¿no? 250 monedas. La madre que te parió. ¿Me puedes echar una mano? Hola, con bienvenitas. Creo que te debo una disculpa. ¿Por qué? Te fabriqué esa pala chapucera porque pensaba que si hacía una buena acción, dejaría de ser un fantasma. Pero claro, no ha funcionado. Tal vez es porque podría haberla hecho mucho mejor. Te voy a demostrar a lo que me refiero. Aunque primero voy a necesitar que me consigas madera blanda, tubérculos y ramas. Eh, ya tengo todo, ¿no? Ah, no. ¿Qué necesito? 3 de 3 ya tengo. Y 3 ramas, me pide. Pero debe haber un alma más, ¿no? ¿Han dicho? Supuestamente ha venido un alma más. ¿A tú qué quieres? El viento res y atravesa mi cuerpo es fantasma y me produce un escalofrío que corre por mis huesos y me cala hasta el alma. Unas cuantas plumas más podrían suavizar esta fría brisa. Qué oportuno haber mudado hace nada. Ahora quiere plumas. Pero chicos, ¿dónde consigo yo todas esas cosas? Me estáis pidiendo y pidiendo y pidiendo. Lo que tengo curiosidad es por la nueva alma esa. ¡Eh! Una pluma. ¡Ojo! ¿Cuántas me pide? Cinco. Joder. ¿Está aquí? Vale, está por aquí. Aquí está. Un nuevo vecino. Patrice Belencoso. El oso cartero a tu servicio. ¿Sabes? Cuando me uní al servicio postal pensé que trabajaría allí de por vida. Y así fue. Pero nunca imaginé que seguiría desempeñando mi trabajo después. Y a decir verdad, entregar el correo fantasma se sería de otro costal. ¿Correo de otra postal? Porque es diferente. Antes de irme al otro barrio, seguía una cierta rutina en el trabajo. Los paquetes y cartas para los residentes llegaban a la oficina de correos de la ciudad a las 8 en punto de la mañana. Y yo hacía las entregas en los domicilios correspondientes. Las entregas fantasmales se procesan en el plano espectral. Aparece en cualquier lugar, sin avisar. Esta mañana me he hecho a las rondas por si había llegado algo nuevo. Pero me ha puesto un tronco espectral en el que quedan más paquetes ahí fuera esperando a que los encuentren. ¿Cómo pedís, coño? Ojito. Thank you. Ramita, eh. Claro, y poco a poco te van pidiendo cosas. Tú las vas completando. Al completarlas, se expande aún más la isla. Se expande, pues, el lore del juego. Consigues nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Vas progresando. Me gusta, eh. Me recuerda mucho a Animal Crossing. Tiene mucho de Animal Crossing. Pero me encantaría... La verdad, que se pueda... Que se pudiera construir una casita, tío. Y mantener la casita y cultivar. Yo creo que se podrá, ¿no? Vale, por aquí no puedo hacer nada. Supongo que me tocará vender cosas, ¿no? A ti tengo que dar unas ramas. Necesito encontrar ramas. Vale. Tengo que farmear. Ahí, ramita. ¡Eh! Completado. We did it, boys. ¡Has recolectado un montón de materiales! Supongo que te estarás preguntando... ¿Qué herramienta me irá a fabricar ahora? Lo siento, pero no te voy a fabricar ninguna. ¿Sabes que venía hasta aquí gente de todas partes para aprender a fabricar y arreglar cosas? Tal vez, si te doy esa habilidad a ti, yo pude descansar. Puedes usar mi banco de bricolaje siempre que quieras. Solo tienes que avisarme de que quieres fabricar algo. Aquí tienes algunas recetas de bricolaje para que puedas empezar. Solo tienes que seleccionar un proyecto y aprenderlo. Luego traemos los materiales y ya podrás exponerte con ello. Creo que ya tienes suficiente madera para fabricarte alguna cosilla. A ver. ¡Fantástico! Te acompaño a mi taller. ¡Ojo! A ver. Puedo hacer madera blanda con ramas. Madera dura con madera blanda. Piedra semipreciosa. Piedra preciosa. Lingote de plata. Lingote de oro. Silla común. Mesa. Me gusta que te marque, ¿sabes? Los materiales que tienes y los que te faltan. Así como una ruedecita de... De comple... De... De completo, coño. Fabricar. Fijar receta, a ver. ¿Cómo fijar receta que he hecho? Ah, fijarla para tenerla... A ver. La fabrica él, ¿no? Fabricación lista. ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué me ha dado? La historia ha avanzado. Va ganando color. ¡Qué juego tan bonito! ¡Qué juego tan bonito! Me ha dado cartas, ¿no? Ah, receta. Aprender. Covertizo de madera. Ahora puedes prepararla cuando quieras en tallar de los amanitas. Para los campistas comodones. Caja de arena rana. Ahora puedes prepararla cuando quieras. Vale. Los scouts espectrales rinden homenaje a su dorada rana... Rana toro con cantos y alabanzas. Lata de pigmento. Espinacha muscada. Escultura pequeña. Las marcas del cincel dicen mucho del artista. Silla común. Equipar. Colocar aquí. A ver. Recoger. Vale, ¿qué tengo que hacer? Necesito las plumas y demás, ¿no? Mira que hay una pluma. Me puedo fabricar cositas. Pero mientras tanto tengo que seguir recolectando materiales y tal, ¿no? Las plumas y tal. Y puedo ponerme a pescar. Y claro, al pescar también puedo vender. Supongo vendo los peces. Tengo que comprar el medallón. No tengo ninguna madera espectral, ¿no? Ah, sí, tengo una madera espectral. Más. Cuatro troncos más y me quedé satisfecho. Joder, presiento que alguien te dará un tronco si le ofreces tu ayuda. No me digas. Eres un genio. A ver. ¿Vejamos desde aquí arriba? Eh, te pillé. Lo echa fea. Pues necesito las plumas, tío. Mira, hay una pluma ahí. Ah, y otra ahí. Tres. Cuatro. Me falta una pluma, ¿eh? Necesito una pluma. Ramas, champiñones. Oye, dame la pluma que me hace falta, por favor. Vamos a acabar aquí. Y si se me rompe la pala, ¿puedo volverla a fabricar? Bueno, lo que puedo hacer ahora mismo es vender, ¿vale? Puedo vender cosas, por ejemplo. Doce de estas, no. Madera blanda y madera dura tampoco. Batatas. Puedo vender esto, ¿eh? Puedo venderle cuatro champiñones. Y ahora puedo comprarle el amuleto, ¿no? Perfecto. El amuleto que quería el señor este. Sí, este es el amuleto de pájaros de que te hablé. Parece una simple baratija, ¿verdad? Pero cuando lo pones en el suelo, vuelve a su forma real. Un pájaro espectral, si le da ciertos alimentos y lo mantienes cerca de cosas que le gusten, crecerá. El pobre pajarito tiene hambre. Voy a pedirle comida que le guste, pero no llegará hasta mañana. Mientras tanto, vamos a buscarle un sitio para vivir. ¿Por qué no lo colocas en el suelo cerca de tu hoguera? Maderita espectral. La historia ha avanzado. Ahora todo gana un poco más de color. Y este árbol ahora puedo utilizarlo, ¿no? Cosechar. Una naranja, una ramita. ¡Qué guapo, tío! Tomo un tronquito. Tres troncos, más que daré satisfecho. Detecto por lo menos dos troncos por ahí. Puede que cerca, puede que lejos. Vale, me falta una pluma. Sidra. Sidra de limones. No sé cómo poner las cosas de aquí a aquí, ¿sabes? No sé hacerlo, la verdad. No sé qué botón será. Me falta una pluma. ¿Dónde hay una puñetera pluma, tío? Puedo avanzar bien por aquí. A ver, ¿qué puedo construir? Pues estaba pensando. ¿Alguna vez has visto el cielo así? Está radiante, literalmente. En la escuela nos decían que los rayos del sol son radiaciones. Y ahora me asusto cada vez que veo un aterrecer más bonito de lo normal. Me apetece fabricar algo. Puedo fabricar mesa, valla, madera, madera. Escultura pequeña, qué bonito. Caja de arena rana. Cobertizo. Para los campistas comodones. ¿Y para qué servirá? Adorno, decoración rústica, común, campamento. Ah, vale. Es simplemente decorativo. Estoy como loco buscando la pluma que me falta, chicos. En serio, ¿eh? Porque no me la dan en... En ningún de estos me la dan, ¿eh? Ni cavando, ni en las... Ni en las hojas revueltas por ahí. O sea, la pluma la encuentras random por ahí. Bueno, voy a poner aquí cerca de la hoguera. El pajarito que me han dicho que ponga. Equipar, soltar aquí. Hola. ¿Qué quiere? Plácido pajarito joven. Un animal espectral feliz. Dale comida preparada y recolecta esencia. Enrodealo de objetos que le gustan para conseguir más esencia. Ah, igual que el árbol. Le gusta adorno, lámpara y decoración rústica. No le gusta diablillo. Acariciar. ¡Coño! A ver, acariciar. Vale. Oye, qué maravilla de videojuego, ¿no? No esperaba que fuese tan bonito y tan profundo. Gracias, la última pluma. Qué precisidad de plumas. Pero Grumete, ¿por qué te molestas en ayudarme a mí cuando tú tienes tus propios problemas? Me gusta ayudar. Tú me encargas algo, yo lo hago y tú me recompensas. Me gusta ayudar. Vecinitos. Verás que a Cosigrove se le da mucha importancia ser un buen vecino. Pero a nosotros los pájaros nos da un poco igual. Aún así, te lo agradezco. Con estas plumejas de relleno en el abrigo, los vientos te llevan mejor. Eso sí, ahora lo veo más claro que el ron blanco. Ni muerto puedes hacer que te vuelvan a crecer las plumas. Gracias. La historia ha avanzado. Va subiendo poquito a poquito, ¿eh? Mira, pero ahora todo gana un poquito más de color. Los amigos son muy importantes. Imagínate que quieres mudarte de casa. ¿Quién te va a ayudar a mover el sofá, si no? Amigos, igual supervivencia. Sobre todo si quieres sobrevivir en esta sociedad capitalista. Joder, macho. Reacciones de vida. ¿Qué tengo que hacer? Estaba cerca de una silla plegable, detrás de algo. Aquí. Esto es una silla plegable, ¿no? ¡Ah, míralo! Aquí está. No me había dado cuenta. Bueno, no me había parado a leer la misión, realmente. Espera, ¿quién tiene que darle esto? Al de aquí arriba, ¿no? Al cartero. ¡Ay, mierda! Me he puesto a acabar. ¿Han notado el subidón que te da el encontrar un paquete? La emoción de ver que la dirección está bien escrita. Seré sincera contigo. Adoro mi trabajo. Yo también. Pero me vendría bien tenerte como ayudante de correos para echarme una mano con los PSNI. ¿Qué es eso? Perdona, jerga de carteros. Los paquetes sobrenaturales no identificados o PSNI son nuestra prioridad. La mayoría son tranquilos. Como muchos, repiquetean o susurran y poco más. Pero si te topas con un paquete peleagudo de los que juran arameo o escupen fuego infernal, tráeme para casa, criaturita. ¿Qué es eso? ¿Es como un agujero? ¿Están mirando dentro de él o algo? Porque de un modo u otro, esa cosa está destinada a estar dirigida a mí. Anda, y parece que también has recibido una carta para ti. Espera, ¿tengo un buzón aquí? Claro, toma. A ver. Ahí va, tengo dos. Prueba, prueba, prueba. Correo de prueba del oso cartero. Hola, soy yo, el oso cartero. Te envío esta carta a través de mí mismo para que veas cómo funciona. También he incluido un regalito de agradecimiento por tu ayuda. Oso cartero. Diez nabos. Obtener regalo. Muchas gracias. ¿Cómo lo marco como he leído? A ver. Marcar como no he leído. Borrar, vale. Saludos, Scout. Espero que estés disfrutando de tu aventura de acampada en solitario. No te preocupes si no encuentras ningún espectro que necesite ayuda al principio. Elegí una isla tranquila sin muchos fantasmas a propósito. Cuando al fin des con algún espectro, procura que haga las paces consigo mismo. Y cuando lo consigas, por fin subirás al segundo rango. Líder Scout Negreda. Posdata. Intentaré escribirte todos los días, a no ser que tengas cosas que hacer. ¡Un semillero! Muchas gracias. Vale, la última madera. La historia ha avanzado. ¡Qué juego tan bonito, eh! O sea, estoy alucinando. ¿Eh? Apareció esta casa aquí de la nada. Estoy francamente alucinando de lo bonito y bien hecho que está el juego. Y de la profundidad que ofrece. Como que tienes uno. Delicioso. Dos troncos más y me cae satisfecho. Detecto un tronco en tu mochila. ¡Yam! Un último tronco y me cae satisfecho. No detecto ningún otro tronco espectral. Vuelvo a hablar con los espíritus mañana por si necesitan ayuda. ¿Por qué no vas a pescar o recolectar conchas mientras tanto? ¡Ah! Full Animal Crossing, ¿no? Esto es como para jugar un poquito cada día y completar todas las misiones diarias. Y cuando las completes, pues vuelves al día siguiente. Y mientras tanto, pues recolectas cosas, monedas, recursos. Full Animal Crossing, ¿no? ¡Hostias! Bastante guapo, ¿eh? Bastante guapo. Chicos, hoy va. Espero que os haya gustado. Quizá haga serie, ¿eh? Me ha encantado este juego. Me ha encantado. Precioso. Espero que os haya gustado vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chaito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!